Música Ok, vamos a decorar Ok, para esta galleta, primero que nada, vas a hacer tus bordes, ok? Más o menos Vas a empezar a delinear Toda la circunferencia de tu galleta Ok Más o menos por aquí marcas Una línea hacia arriba Que va a ser lo que va a ser el campo de fútbol, ok? Muy bien Cuando vas a poner sprinkles Siempre tienes que hacerlo por pasos, ok? Vamos A poner El icing Blanco Color natural, más bien no es blanco, es color natural Pon poco, no vayas a poner mucho Porque si pones demasiado Las sprinkles como están pesadas Luego se empieza a derramar, ok? Listo Entonces ahora, ya tienes lista tu mezcla de sprinkles Vas a usar Un papel filtro Y sobre de ellas vas a poner los sprinkles para recuperar las que no caen en la galleta y no desperdicies, ok? Pones Con ganas, porque también me gusta que queden bien cargaditas Los sprinkles para recuperar las que no usaste y las tapas, ok? Ahora, vas a poner el otro color Del otro equipo Aquí tengo este que es el color de los, de las águilas De silenciado, ok? Escoges que esté variadito Pones Tus sprinkles Sacudes el exceso Recuperas Ok? Luego con un pincel Quitamos todo lo que está en medio para que no vaya a estorbar Ponemos el icing verde para hacer el pasto Bueno, no Ok Mueves un poco. Para que se salgan todas las burbujitas, mueves y vas a dejar secar, esto si lo puedes hacer, vas a dejar secar para poner con marcador los números, pero eso se va a esperar un ratito. Mientras marcas aquí con tu icing blanco las líneas. Y luego marcas así. Mueves. 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 Mueves.